Policía ¡Juntos aquí! ¡Eso! ¡Cierro, hierro, hierro! ¡Cierro! ¡Ya para el Gorepon! ¡A los Carín! ¡A los Carnavaleros! ¡Y eso! ¡Para todos los que andan oficiando! ¡Para la gente carnavalera que le gusta bailar, que le gusta disfrutar esta noche! ¡Dala noche! ¡Aquí! ¡En Tempelpepe! ¡Cierro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ánimo, viejo! ¡Sí! 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 Música ¡Suscríbete al canal!